La educación dio a conocer en Casa de Gobierno el aumento salarial a los maestros para este año 2024, lo que representa 1.300 lempiras al valor de la hora base para más de 60.000 profesionales de educación a nivel nacional. Correspondiendo a los valores de la nueva escala salarial para el Magisterio Nacional, de 1.300 lempiras al valor de la hora clase, al salario base, 300 lempiras a la calificación académica, 100 lempiras a cada quinquenio y a cada trienio, 100 lempiras al colateral de frontera y 100 lempiras al cargo administrativo. Desde los colegios magisteriales mostraron su satisfacción que con este nuevo incremento salarial en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se han movido todos los colaterales que establece el Estatuto del Docente Hondureño. A este magisterio digno que también es sacrificado y esforzado a nivel nacional hasta el último rincón del país, en honor a ustedes y en amor a nuestra carrera, compañeros, se ha mantenido este espacio de lucha. Agradeciendo a la presidenta porque dijo que el Estatuto del Docente se iba a cumplir y hoy parte de este proceso es que se dinamizan los colaterales que desde el 2006 no se movían. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. No olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos.